Fue en el programa Drag Race México, en su segunda temporada, donde Chiapas salió a relucir en uno de sus capítulos, ya que dos participantes de esta competencia retomaron elementos de la tradicional fiesta grande de enero de Chiapas de Corzo para confeccionar cada uno de sus vestuarios. Fue la drag queen Eva Blond quien abrió la pasarela, denominada Futu Drag Folklórica 5000, y retomó elementos del traje tradicional del parachico y los empleó para diseñar su vestuario. El participante originario de la Ciudad de México realizó una reinterpretación de los elementos que se emplean dentro de esta danza tradicional, como lo es la máscara tallada de madera, la montera, el chinchín y zarape. Le siguió la participante conocida en el mundo drag como Luna Lanzmann, quien para confeccionar su traje, en este capítulo, utilizó textiles bordados del traje de Chiapaneca, el cual portan las mujeres durante algunos días de la festividad principal de Chiapa de Corzo, la cual fue declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad. Está representando los faldeos de los bailes folclóricos de Chiapas. Cabe mencionar que estas imágenes se compartieron entre habitantes de la comunidad chiapacorseña y ha dividido opiniones. Este programa se estrenó el 20 de junio de 2024 y se está transmitiendo por WowPresent en más de 190 países. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomini.